hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer las soluciones o las posibles soluciones para corregir el error 0 x c 0 0 0 0 0 9 bueno comenzamos con la primera posible solución revisemos nuestra memoria ram ok a veces muchas veces este tenemos en la memoria ram sucia y la limpiamos la sacamos de nuestra del cpu y éste la limpiamos con un borrador blanco que esté totalmente limpio y donde están las ranuras donde va a encajar a la memoria ram por favor limpiar mola ya que muchas veces se llena de polvo este revisemos algunos cables de la computadora que no estén que estén bien conectados ok otra posible solución es que instalemos todas las actualizaciones de windows ok vamos a inicio panel de control y este vamos acá donde dice sistema y seguridad en la parte donde dice windows good day este le damos en buscar actualizaciones y este instalamos todas las actualizaciones que nos pidan otra posible solución es que actualicemos todos los drivers ok les garantizo que muchas veces este tenemos problemas en los drivers ya que están desactualizados o corruptos y es por ello que nos manda este error tan molesto otra manera es que con un anti malware como el malware veis este no encuentre todos aquellos malware o virus que tenga nuestra computadora y así poderlos eliminar otra manera es que reiniciemos nuestra computadora ok reiniciamos nuestra computadora y presionamos varias veces f1 f2 suprimir ok para que entremos a la bios y buscamos una cuando estemos dentro de la bios buscamos una opción que diga lo acepto que foul o lo optimista de fausto depende de nuestra tarjeta madre ok por ejemplo acá le vamos a dar el logo optimista de fausto le damos f10 ok para que se guarden los cambios si hay otra manera este este otro modelo en la parte de exit encontramos lo acepto de foul esta es otra tarjeta madre le damos f10 igualmente y luego le damos si hay otra tarjeta madre que nos aparece de esta siguiente manera de la siguiente manera y le damos en lo adiós de foul y luego le damos f10 para guardar los cambios y le damos que si otra cosa que le tengo que decir es que le pasemos el ciclo en el que hay un programa que se llama secleaner para este borrar todos esos archivos temporales molestosos que sólo llena nuestra computadora de pura basura otra manera que les vengo a traer es ir acá inicio ok y escribimos el comando en la palabra cmd y le vamos a dar clic derecho acá y le vamos a ejecutar como administrador le vamos a dar que sí y nos aparecerá una pantalla negra como la que estamos viendo en este momento vamos a escribir el comando cfc barra espaciadora slash scan now y le vamos a dar enter y allí va a empezar a reparar todos los estas partes efectuosas que tengan nuestra computadora bueno amigos espero que les haya servido algunas de estas soluciones no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que esto me ayuda muchísimo se los pido de todo corazón así que hasta luego no 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 no